¡Muy buenos días chicas! Bienvenidas un día más al canal y como habéis leído en el título, sí, vamos a hacer una recetita con el hojaldre lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno yo le pongo a tope, arriba y abajo y le pongo 10 minutos a 200 y así se va precalentando para cuando metamos el hojaldre que no sé qué se empiece a hacer porque si no está precalentado, no sé el caso es que hay que precalentarlo yo no, de cocina sé lo justo, básico y necesario o sea, no soy ningún aquí nivel pro ni nada hago las cosas muy sencillitas, muy básicas y sin complicaciones lo primero de todo que hay que hacer es lavarse las manitas yo ya me las he lavado y ahora os voy a enseñar los ingredientes que voy a utilizar yo de primeras he cogido esta masa de hojaldre esta de aquí podéis utilizar cualquier marca, podéis utilizar la que más os guste en fin, da igual y luego de utilizar esta crema de cacao y avellana esta es de Mercadona, igual que la masa que voy a utilizar de hojaldre ¿vale? y de momento vamos a utilizar esta en primer lugar, el hojaldre lo podéis rellenar de lo que queráis o sea, yo lo voy a hacer de cacao, pero lo podéis rellenar de miel, de crema de cualquier dulce, de mermeladas, con frutita cortada, de lo que queráis en dulce y ensalado, igual, lo podéis rellenar de jamón yor, de queso, de atún, de salchichas de lo que queráis espero que así lo veáis bien y en primer lugar, lo que hago es sacar la masa de hojaldre fuera de la nevera para que no esté tan fría porque la guardo en la nevera no me preguntéis el porqué, pero tengo la costumbre de guardarlo todo en la nevera bueno, yo la saco unos minutitos antes de hacerla y la abrimos para que esté más blandita estiramos el papel veis que es muy blandita y ahora, si compráis la masa redonda es mucho más fácil porque es hacer un punto en el medio e ir haciendo triangulitos hacia afuera vale, en el caso como estas vienen así en rectángulo cuadrado, rectángulo yo lo que hago para que me salgan los curasancitos es le doy un corte justo a la mitad entonces, los quiero hacer chiquirinos pero creo que los voy a hacer tipo medianos vale, buscáis más o menos lo que es la mitad y cortáis para esto lo mejor os recomiendo que pongáis una tablita de abajo y bueno, pues ahora desde una esquinita le hacéis un corte hacia abajo y igual hacia el otro lado y así sucesivamente con las partes de fuera que veis que queda un triángulo un poco más feito da igual porque yo las reutilizo y pues las hago igualmente y no las tiro aunque queden un poquito más feitas y ahora pues seguiríamos los cortes hacia afuera mirad, estos me han salido más bonitos que esos pero bueno, no pasa nada ahora, ¿qué haríamos? muy sencillo ahora lo iríamos rellenando de la crema que elijáis ya sea dulce o salado yo como os he dicho voy a utilizar esta y ahora es súper sencillo yo lo que hago ahora es preparármelo un poco mejor y es, me pongo un poquito más por acá esta tabla bueno, como veis he cambiado la tabla por la bandejita esta para ya dejar los curasanes aquí colocaditos y tocarlo lo menos posible ¿cómo los relleno? pues cojo una cucharadita y la dejo en la zona más gordita del curasán ¿ves? y la empiezo a extender un poquito hacia adentro y es súper sencillo voy a quitar este de aquí en primer lugar y lo voy a dejar aquí para que veáis bien cómo hacemos este simplemente hay que ir despegando y lo vais enrollando ¿veis? es súper facilito y bueno, cuando llegáis al final del curasán pues le dais esta forma así como media luna ¿veis? queda muy mono es finito no me gusta hacerlos muy anchos y la verdad que queda muy monis y así tenemos que hacer el resto así que vamos a ello ¡Gracias! ¡Gracias! como veis ya he hecho toda la bandeja de curasanes y con las esquinitas lo que he hecho ha sido como unos retorciditos que luego quedan súper monos ahora llega el momento de echar un poquito de azúcar en vez de huevo suelo echar un poquito de azúcar porque más que nada huevo no me queda ninguno así que directamente he hecho el azúquitar que se queda súper crujentito y ahora llega el gran momento meterlo en el horno os voy a dejar aquí ¡Uf! ¡Qué pintaza! ahora lo que hay que hacer es sacarlo del horno yo cojo la bandeja y la paso a la encimera mirad ¿Veis? lo dejo así y los dejo así y los dejo enfriar en la misma bandejita ¿vale? porque al tener las rendijitas abajo pues como que se enfría antes o eso me parece a mí y mirad con los triangulitos que no han salido bien pues he hecho estas trencitas un poquito más grandes pero mirad ¡Qué pintaza! o sea ¡Qué perfección! y os aseguro que están riquísimos 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 si puedo si me acuerdo de eso cuando hagamos la cata hago un mini vídeo y lo añado pero vamos ¡Qué pintaza! ¡Gracias! 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 ya se han enfriado lo pasamos a un tapercito yo lo voy a pasar a este transparente ¿veis? ya queda más crujientito está súper crujiente y lo vamos pasando ya los dejamos ahí abiertos otro ratito bueno mis chicas pues hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado que veis fía vuestra imaginación y los hagáis de otras cositas de otros rellenos que os lo dejéis en comentarios para coger yo también más ideas así que un millón de besos hasta el próximo vlog y que tengáis un buen día ¡Gracias!